3, 2, 3, 2 Samurai Warrior Samurai Warrior Samurai Warrior Samurai Warrior Llegaron a la Dios y Buda De arriba vinieron Con una misión entre manos Unificar las religiones en una Mis foros los sudan Enfermedad sin cura En un movimiento que siento Pero está repleto de hijos de puta Si tienes hambre Comete mis skills Este compromiso va en la sangre Hermanos Assassin's Creed What you feel? Hace años dejó de ser un hobby pa' mi Ahora es imprescindible Sin él donde cojones voy a ir Puedes llamarlo Una vida dedicada a algo Al menos sigo soñando El tiempo matando Kill time Bastos Atacamos al rebaño Da igual si sprintáis Cuando los lobos salen de caza O se hacen pasto Underground Serie B Se viene en quien desconfiar Y a quien puedo creer Un perro no muerde la mano Del que le da de comer Pero si me sueltan voy al cuello Puedes llamarme pure block terrier ¿Recuerdas en aquella jam? Éramos jóvenes Buscándonos la priva y pan Éramos noveles Mil novelas pa' rapear Pa' que los hoteles Habiendo banco en el parque Pa' pasar la noche estando en paz Mis nudillos aprendieron igual que mi cara A mí también me noquearon par Se pasa nada El orgullo duele más que el asfalto Más jara Aquí también perdimos fieles por cuatro más ranas Contra maltrato a la orden del día Son pure block y guacky dog con pura melancolía Son puto rap en tu vía Es fonsho y compañía Amigo, tengo hermanos en el cielo pintando las vías He-ha, don't stop, baby, ¿entiendes? Córdoba y Sevilla son el rap si miente Te apuñalas si mientes Win Chun si emprendes Se separo de mi cuerpo Al igual que tus dientes Dime qué pendes De qué droga dependes De qué se alimenta tu subconsciente He visto alimañas moverse como serpientes A la luz de la luna esos los tengo pendientes Te lo dije mil veces Ahora corres, te arrepientes Win Chun fabricando el germen En la puerta cuelga el cartel de no molesten Samurai y warriors no se venden Voy con mis pros y con mis libros Fuerza y equilibrio Soy el puño de San Pauli Discípulos y adeptos de la música del viento Puro conocimiento en el arte del tatami Son piratas del sur Carne cruda y couscous Barras como voz de bambú en mi black book El servicio de mi espada a la crew Ibas a decir que Geisha es mi baby blue Samurai y warriors Bombas de humo acechando a los guardias Se entrenan duro Ellos son Samurai y warriors Disciplina, arte marcial Conceptos que no entenderías Ellos son Samurai y warriors 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 Todos son fabricos que no entenderías Jesús Información Sal